Invertir en educar a la niñez desde los tres años debería ser una de las prioridades del Ministerio de Educación. Es lo que señalan instituciones internacionales quienes consideran que al iniciar la educación a temprana edad, pues los alumnos podrían desarrollar mejores destrezas y habilidades durante la educación primaria y los posteriores grados académicos.